Con ayuda de sus hermanos, claro. Pero Gunnar era siempre la primera en llegar. Su juicio de los caídos era incomparable y un recurso invaluable para Odín. Era una de sus favoritas. Ah, Góndul. La bella Góndul. ¿Y eso es todo? ¿La bella Góndul? ¿Ninguna historia? Lo siento, muchacho. La belleza de Góndul siempre me deja sin respiración. Góndul tenía una lengua de oro, un ingenio afilado y una figura tan deslumbrante que me volvía loco, literalmente. Odín le prohibió pisar Midgard después de cierto tiempo, ya que la locura no era bienvenida en Valhalla. No es ni más ni menos que Gair Drifull, maestra de las armas en Valhalla. Responsable de armar y entrenar a los Hengeriar de Odín. ¿Su qué? Su ejército, llegado el Ragnarok. La razón de la existencia de Valhalla, como puedes ver. Los Hengeriar esperan en el Gran Salón bebiendo y comiendo sin fin y... Formicando entre ellos todo el tiempo. Cuando comience el Ragnarok, Odín los llamará para que peleen a su lado. Gair Drifull está muy ocupada entrenando a ese grupo. La razón de la existencia de Valhalla es una tormenta salvaje personificada. Una tormenta salvaje. Sí, tranquila y serena, hasta que el viento cambia y la furia de la tormenta se desata. Era hermoso. De alguna manera, suponer que... ...podrías encontrar refugio seguro. Sus lágrimas limpiaban los campos de batalla inundados de sangre. Es Rota, la seleccionadora de los muertos. Pensé que todas las Valkirias lo eran. No exactamente, muchacho. Aunque es por lo que se las conoce. Y con mucho su mayor responsabilidad. Ya viste lo que le sucede a los muertos sin el juicio de las Valkirias. Caminantes de Hel. Exacto. Rota, Gunnar, Skuld. Sin ellas para limpiar las bajas de la batalla, Hel se desborda de almas destinadas al Valhalla. Un asunto lamentable. Rota debe estar fuera de sí. ¡Sí! ¡Sí! Ah, y aquí tenemos a Eir, la sanadora. ¿Una Valkiria sanadora? Qué extraño. Eir era extraña, de hecho. Muy callada. Muy tranquila. Mientras sus hermanas eran rápidas y violentas, ella era un arroyo suave. Sanaba las heridas de mortales y dioses. E incluso las de un cierto sabio sabelotodo, que una vez estaba muy borracho y se cayó de una montaña. Ah, no me enorgullezco de ello. Bueno, bueno. Hildr, señora de la batalla. Se llevaba muy bien con Odín. No así con las otras Valkirias. Pasaba la mayor parte de su tiempo en Midgard, observando las discordias de los vivos y sembrando alguna de vez en cuando. Vivía para el conflicto. Algunos dicen que ella era el conflicto personificado. Me pregunto qué será de ella, ahora que es libre. Olrun, hija de un poderoso cacique, cayó defendiéndolo durante un ataque de cegadores. Olrun fue escoltada hasta Valhalla, donde eligió dedicar su otra vida a la búsqueda de conocimiento. Un comportamiento poco común en el Valhalla, donde la gente suele pasar su tiempo entre bebidas y banquetes. ¿Cómo acabó siendo una Valkiria? Odín vio un alma gemela en la decidida búsqueda de conocimiento de Olrun. La designó historiadora de las Valkirias. La designó historiadora de las Valkirias. La designó historiadora de las Valkirias. Olrun! Olrun! X勝 de la Valkiria! ¡Suscríbete! 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 ¡No te des! ¡Acuanta! ¡Abrín! ¡Hermano, no! ¡Abrín! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete a ti, hermano! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 ¡Molly! Gracias. ¡Necesito más tiempo! ¡No más! ¡Cuidado! ¡Guidado! ¡Cuidado! 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 ¡Están listos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal!